Había un curso que estaba dando Doña María, entonces yo me interesé y fui. Publiqué en mi estado lo que nos han enseñado, entonces una amiguita le ha dicho que ella quería que le hicieran unos bocates, entonces pues es la primera la primera vez que vamos a hacer esto, o sea para entregar al cliente. Yo me siento muy contenta de que Doña María haya hecho estos cursos, es algo muy bonito poder uno, o sea ayudar a apoyar a la casa, yo me siento contenta. Yo hago estos bocaditos que son trolichitos, también hago suspiro, hago galletitas de almidón y estos deditos, bolillitas de carnes y ahora que lo que he aprendido de lo que nos han enseñado ahora. Gracias a Doña María Eugenia quienes participan en estos talleres ya pueden iniciar sus propios emprendimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.